Otro que se debería tragar la tierra es el señor que viene a continuación, que no puede contener su verbosidad. Últimamente se ha vuelto un orador, no para de hablar y de hablar, no importa qué, pero parece que le han recomendado que vaya y hable. Y entonces hoy día nos contó la historia de los elefantes. Él nos había contado la del pollo, la del tamborcito. Hoy día su historia fue los elefantes blancos. Escuchemos. Las nuevas autoridades necesitamos una lucha frontal contra la corrupción. No esa corrupción que se crea, que se inventa, sino la corrupción que nos ha golpeado muchos años en nuestra propia cara, en nuestras propias regiones, en nuestros propios pueblos. Muchas veces se construyen elefantes blancos y al lado esos elefantes blancos que solamente sirven al pueblo una vez al año, pero al costado está una familia sin agua. Al costado hay un puente por construir y nadie le echa una mirada. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un nuevo significado de la hipocresía, la sinvergüencería. Pero es reconocer que esa labor es titánica para mí y me declaro incompetente para encontrar realmente un adjetivo que pueda describir lo que estamos viviendo, más aún cuando este tipejo, con el perdón de los tipejos, es el presidente del Perú que está inmerso en siete carpetas fiscales reducidas a seis y con una por abrirse más la destrucción a la justicia, justo en los días que viene la OEA por sus quejas. Y comprenderán, yo pues me declaro incompetente para tamaña titánica tarea y le tengo que tocar la puerta a alguien que tiene una experiencia, una experiencia ciclópica, que es alguien... Para mí merece una evaluación psiquiátrica, ni siquiera psicológica, porque escuchar esas frases, después de lo que todos sabemos en el país, las siete carpetas fiscales de investigación, ¿no? Las demás de 190 de... ¿190 elementos de convicción? Elementos de convicción. Para esta altura puede ser 350, ¿no? En este momento ya no sabemos cuántos son, porque sigue avanzando las investigaciones. Hoy mismo tenemos con las declaraciones de Bede Camacho, ¿no? Que se agrava la situación porque le encargaron desaparecer todas las pruebas para sustraer la responsabilidad de Castillo en las investigaciones. Ese es un atentado a la justicia. A ver, Denisse.